El Santander ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones tras ver la formación de una buena figura el pasado 30 de septiembre en la media superada de 200 sesiones. Esta figura estuvo acompañada por un importante volumen negociado lo que ha propiciado que acabemos viendo la superación de la resistencia del corto plazo que presentaba en los 3,98 euros. Para las próximas sesiones es importante que siga con su escalada alcista y consiga superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 4,12 euros. No obstante, el nivel clave que debería perforar se encuentra en los 4,279. Este nivel de precio se antoja clave para la evolución del banco a medio y largo plazo. Si al final reúne la suficiente fuerza como para superarlos, estaríamos ante la formación de un throwback a la media superada de 200 sesiones. Esto sería el primer paso para que acabemos viendo un cambio de tendencia, si bien para ello deberíamos esperar a que consiguiera superar los máximos anuales que dibujará a finales del mes de abril en los 4,56 euros, precios un 12% por encima de los niveles actuales de cotización. Esto nos confirmaría la formación de un doble suelo en las inmediaciones de los 3,20 euros, lo que es una figura clara de giro. Los niveles de acumulación se están recuperando poco, si bien no hay que olvidar que la tendencia a largo plazo es claramente bajista, por lo que no perderemos de vista su comportamiento en los mínimos del pasado día 30 de septiembre. Con el abandono de este nivel de demanda se anularía la posibilidad de una recuperación en su serie de precios.